Bueno, y seguimos en las tardes de Canal 5 Haciendo el Living y vamos a hablar de teatro, en este caso de teatro español, porque están recién llegados, pero van a participar del festival de temporada alta. La verdad que hemos visitado alguna de las propuestas y siempre está buenísimo porque podemos ver en nuestro país muy buen teatro, teatro nacional, pero también internacional. Y este es el caso de Continente María, justamente, y recibimos a Tito Azorey y Melani Cruz. Ambos, gracias por estar acá. Gracias a vosotros. Por favor. Bueno, hablemos primero que nada de ustedes. Porque en Susa les preguntaba, ¿hace cuánto que trabajan? Y hace ya 17 años, más o menos, que están trabajando. Bueno, que trabajamos juntos. Por separado, algunos más. Y ya, bueno, yo por lo menos tengo una edad ya. Muy bien. Y ya, sí, sí, sí. Pero bueno, esta es una obra que tenemos especial cariño. Una obra que vienen desde el 2022 realizando. Sí, realmente el proyecto nació alrededor del año 2007-2008. Veníamos pensando en hacer esto. Entonces, justamente con la pandemia hubo una serie de talleres que tuvimos la oportunidad de hacer con Marianela Morena, que nosotros conocíamos su trabajo, es dramaturga uruguaya. Y entonces surgió esta posibilidad. Y empezamos a hacer las cosas un poco, pues, vía Zoom. Y después pudimos hacerlo presencial. Qué lindo eso. ¿Cómo nos acercó también? Si bien la pandemia fue forbada para muchos, pero también nos acercó un montón en estas cuestiones, ¿no? De instalar el Zoom también para, quizás, desarrollar proyectos artísticos, ¿no? Sí, sí. En este caso fue así. O sea, con Marianela fue eso. Empezamos con talleres. Y ya, o sea, fue todo como una tormenta perfecta, ¿no? Porque ya después de hacer los talleres, como meses después, ¿no? Que seguíamos un poco en contacto con ella. Nos dijo, bueno, y si hacemos algo sobre alguna mujer potente gallega que tenga que ver también con Latinoamérica. Y, bueno, surgieron ahí algunos nombres. Y, claro, nosotros ya que teníamos tantas ganas de hacer algo sobre María Casares, que es de la mujer sobre la que va este espectáculo, pues, dijimos, bueno, María Casares, ¿no? Y justo como 15 días después, un productor gallego, actor y también, José Antonio Tauriñán, excelente productor y excelente persona, actor, cómico y muchas otras cosas, nos dijo, oye, ¿y si este año es el centenario del nacimiento de María Casares? ¿Qué os parece si montamos algo sobre ella? Entonces ya fue como, bueno, pues ya está. Ya estábamos en ello. Pues tenemos los dos pilares. Está buenísimo. Cuando se da eso es que tiene que ser por ahí, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esta obra? ¿De qué nos habla, justamente? De la vida de ella, pero aparece el humor también, ¿no? Porque lo que estuve viendo, que me resulta interesante porque es una vida difícil, compleja. Sí, ella tiene que exiliarse en el año 1936 porque justo coincide el golpe de Estado y su padre es uno de los ministros de la Segunda República Española. Claro. Entonces ella tiene que abandonar su país, dice su segundo exilio porque el primero fue de Galicia a Madrid cuando tuvo que irse por el cargo de su padre. Y entonces ella la distancia la vive de una manera no muy traumática porque ella aprovecha justamente eso para empoderarse, se presenta tres veces a las pruebas del Conservatorio de Arte Dramático allí y consigue pasarlas y se convierte en la gran actriz francesa, siendo española, de la historia del teatro francés. Es una de las actrices de la escena internacional que yo creo que no ha habido nadie que haya interpretado tantos personajes y tan diversos. Una actriz que también fue por otros lugares audiovisuales pero que el teatro siempre fue, ¿no? Su base y su casa. Sí, ella muchas veces dice eso, ¿no? Que dice en sus memorias, tiene una biografía maravillosa que se titula, a título Residente Privilegiada, que es lo que aparecía en su pasaporte cuando en el exilio, digamos, ¿no? Y ella lo dice claramente, ¿no? Que aunque haya hecho grandes películas con enormes directores, ¿no? Como de la altura de Jean Cocteau, pues ella dice, bueno, el teatro es mi patria, ¿no? Entonces, ahí sí que nos sentimos como muy conectados también, ¿no? Desde este 2024, ¿no? Que vivimos con alguien que ya vivió en pleno siglo XX y en ese sentido, ¿no? De asumir el teatro como patria, de asumir el teatro como ese hogar que tú eliges vivir, habitar y... Sí, y digamos, como dice ella también en su libro y nosotros también lo decimos en la obra, habitar el universo de un poeta pero no como un turista, sino como alguien que elige vivir en él. Claro, está buenísimo eso, ¿no? Como concepto. Claro, como concepto. Es por ese continente María que queremos habitar y que nos queremos quedar a vivir en él mucho tiempo. Que está claro, que una vez que lo conoces no te querés ir. No, claro, claro. Una vez que lees ese libro dices, madre mía. ¿Qué desafío también, no? Cuando hablamos de una persona tan importante para la cultura, ¿no? A ustedes como trabajadores del arte, justamente, llevarlo a cabo. Porque quizás mucha gente, obviamente, ya la conoce, pero otros descubrirán, ¿no? Hay mucha gente joven que hoy va al teatro y que a partir de ahí empieza quizás su línea de investigación o a conocer, ¿no? Hay un gran desafío desde ese lugar. Sí, siempre, pues, interpretar a una persona de carne y hueso que vivió, que además hay grabaciones de ella, pero curiosamente es una suerte que haya tanto material sobre ella, tantas entrevistas, que la podamos haber visto hablando, actuando, porque también te da una proporción muy diferente a nivel humano, ¿no? Que es lo que nos interesaba a nosotros reflejar en el espectáculo, porque no deja de ser un diálogo entre ella y yo. Entonces, aunque yo a veces transito por ella o ella transita por mí, no sé cómo decirlo, dependiendo del momento, también se establece un diálogo entre el presente, el pasado que vivió, y vemos que por desgracia o por suerte hay cosas que no han cambiado tanto. Claro. Y para hacer ese trabajo, claro, fuiste también a entrevista, porque los trabajos ella muestra una cara, quizás, que después en lo personal, ¿no? Esa investigación, ¿cómo la encaraste? Pues, con mucha documentación, sus memorias, como decía Tito, pues, son muy ricas, porque habla mucho desde su perspectiva de cómo ella asumía las cosas, pero me valieron de mucho las entrevistas precisamente por ver cómo hablaba, ¿no? Porque ella estuvo mucho tiempo viviendo en Francia, o sea, prácticamente toda su vida, y entonces a ella, cuando volvió a España a representar teatro, después de haber sido la gran dama del teatro francesa, lo que le dijeron es que tenía demasiado acento gallego. Eso te iba a decir, ¿qué pasa con el acento, el mirar? Pues, algo que justamente a mí me parece enriquecedor y que ahora estamos en un momento, por ejemplo, a nivel audiovisual, que en España se valora la diferenciación de acentos y la diversidad, en ese momento a ella se lo dijeron como una crítica bastante negativa hacia su trabajo. Lo vivió realmente muy mal, porque ella se esperaba llegar a una España muy diferente de la que había abandonado, con una transición ya acabada de morir franco el dictador, y entonces ella llega allí y lo que le dicen es que no está bien el espectáculo, el trabajo que hace ella no es digno de mención positiva, entonces todo esto como que es un choque para ella muy grande, y decide no volver a Galicia nunca más. Y quedarse con esa idea de Galicia de su infancia. Claro. También sucede en vivo, hay música en vivo. Qué lindo ese diálogo, ¿no? ¿Cómo se estructura? Sí, pues ahí nosotros teníamos claro que la pieza tenía que tener un contenido musical también importante, y contamos con un músico excelente, que es Vadim Yungnevich, un músico bielorruso, que acompaña a Melania en el espectáculo, no solo como músico, sino también como actor en determinados momentos, y bueno, también era una obra sobre el exilio, es una obra sobre claramente una mujer que se ha tenido que exiliar, y en estos momentos también creemos que hay, bueno, el mundo, hay historias que se repiten, ¿no? Completamente. Y entonces, claro, Vadim con todo ese universo también que tiene de alguien que viene de ese lugar, en este caso Bielorrusia, pero que también ha tenido su exilio externo e interno también, pues nos parecía como que era la persona ideal para encarar este diálogo también, que tiene en lo musical también una importancia escénica esencial, ¿no? Claro, qué interesante esto que decís del exilio, ¿no? El poder, aún en las condiciones que brinda el exilio, poder desarrollar su propio arte, su pasión, ¿no? Eso me parece que es increíble, y que claro, refleja muchas historias, ¿no? Nosotros hoy en Uruguay tenemos un país súper multicultural, ¿no? Recibimos mucha gente, por ejemplo, de Venezuela, y que claro, llegan en ciertas condiciones, que está buenísimo este tipo de ejemplos, ¿no? De otra época, pero que sucedió. Sí, pero es una época bastante, o sea, no es tan alejada ya, no hace tantos años que, vamos, que tuvo la carrera, bueno, hace 100 años aproximadamente que nació, y sí, para nosotros hablar de ese exilio era importante igual que hablar de la figura de María Casales para hablar también de un país, como es España, ¿no? Y como la memoria muchas veces creemos que no es, que no sea tendida lo suficiente, ¿no? Esa memoria de esa ruptura con una experiencia democrática como era la Segunda República, una ruptura con el régimen fascista, ¿no? Del general Franco, y ahí, pues eso, como contar también la historia de esa desmemoria, de ese país desmemoriado a través de la figura de María Casales. Y hoy en día, ¿qué lugar ocupa María? ¿En la gente? ¿Cómo está? ¿Cómo fue también llevarla? Realmente, somos afortunadas porque tenemos mucha bibliografía, menos de la que se merece, pero a nivel social es una figura bastante desconocida. Hay unos premios en Galicia, por ejemplo, que llevan su nombre, los María Casales, que a ella le pidieron permiso y la tuvieron que convencer mucho para que aceptara que esos premios llevaran su nombre, pero sigue siendo una gran desconocida. Entonces, era uno de los motivos por los que nosotros también queríamos reivindicar esa figura, no de ella solo como actriz, sino como mujer de la cultura, como una persona que tenía unos ideales y unos principios que la hicieron llegar a muchos sitios, siempre siendo honesta con lo que ella vivió, con lo que ella creía, también en su trabajo. Entonces, como que es un referente que nos parece muy potente y que es una maravilla poder hacer este espectáculo, pues tener la suerte de estar aquí, donde ella estuvo en el año 57 y después otra vez en el 63. Qué bueno, ¿no? Primera vez de los dos en nuestro país. Y recién llegados, o sea que no les puedo preguntar qué les parece hasta ahora. Bueno, pareció eso de momento, el paseo que nos hemos dado así por el puerto y por la zona antigua y la verdad es que teníamos muchísimas ganas de ver. Está buenísimo eso. Qué importante este tipo de festivales, ¿no? Donde se pueda ver teatro de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, para ustedes también como artistas, ¿no? Este diálogo de poder conocerse y relacionarse. Sí, sí, es una experiencia muy enriquecedora porque conoces gente que está haciendo teatro desde sitios muy diferentes, con temáticas muy distintas, pero al final como que hay una serie de intereses que nos unen y que nos hacen, pues, alimentar ahí un diálogo que nunca se sabe eso lo que puede dar de sí, ¿no? Claro, sí. ¿Se la llevaron a otros lugares? Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos en España en varios sitios. En Galicia hicimos una buena gira, pues estuvimos en Madrid. Estuvimos en París, como no, siendo María Casares, estuvimos en París, que fue una experiencia estupenda. Estuvimos tres semanas en Colombia de gira. ¡Qué divino! Y ahora, pues, aquí. Y esperemos que esto siga porque tenemos muchas ganas de seguir viviendo en este continente. ¿Sienten alguna...? Bueno, todavía no se presentaron frente al público de acá, ¿no? Pero bueno, en Colombia el público latino, en diferencia con Europa, ¿han sentido algo? Lo que sentimos fue una gran acogida, como mucho cariño por parte del público, ¿no? Y es algo muy bonito porque también la propia María Casares habla de la acogida tan bonita que tuvo cuando vino con el Teatro Nacional Popular y, posteriormente, cuando vino con Margarita Chirgu, ¿no? Que decía, ¿qué calidez tiene el público latinoamericano? Porque ella, claro, era la primera vez que estaba en un país de habla española y ella solo pensaba en España también, ¿no? En esa conexión que había perdido. Claro, y mucha conexión también con Galicia, claro, porque aquí, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, hay una población gallega muy fuerte, mucha migración, ¿no? Entonces ella cuando venía aquí a, bueno, en estos viajes que hizo, pues sí que, claro, se encontraba también con los gallegos exiliados, que estaban exiliados con la intelectualidad y todos los artistas gallegos que estaban en el exilio y que, claro, bueno, no hay que olvidar también que la literatura gallega del siglo XX, muchísima, se creó en el exilio. Qué lindo. Parece ser una obra que les ha traído grandes sorpresas, ¿no? ¿Se esperaba en este desarrollo cuando comenzaron hace tanto tiempo a cranearla? No, para nada. De hecho, hubo algo muy sorprendente que en una de las funciones que hicimos en el Salón Teatro en Santiago de Compostela vino un hombre que no conocíamos de nada y se presentó como el camarero que le hacía los cafés capuchinos a María Casares y fue maravilloso y muy emocionante porque nos dijo, es que la estaba viendo a ella, hubo un momento en el que la estaba viendo a ella y, claro, que se produzcan ese tipo de acontecimientos, que te escriba gente del otro lado del mundo para comentarte, tengo este artículo que no sé si has leído o tengo este programa de mano firmado por María Casares. Son cosas que dices, ¿qué clase de conexiones se establecen que parece mágico, ¿no? Para que todos... Absolutamente. Melania, Tito, gracias a los dos por estar acá. Imagino que deben estar cansados por las horas de vuelo, pero bueno, con ganas. Recordemos, Continente María va a estar sucediendo este sábado y este domingo en la Sala Arasarov, que además es una sala preciosa y, bueno, ojalá que disfruten del público uruguayo. Y ojalá que lo disfruten ellos también. Muchísimas gracias por este espacio que nos habéis dado. Por favor, las puertas abiertas. La idea es esto, poder difundir lo que sucede también en el teatro. Gracias a los dos.